Pues celebramos hace unos días la Comisión de Plaza España, una comisión para informar de la situación como estaba actualmente del caso Plaza España, tanto a nivel judicial, sobre todo en los procedimientos que los propietarios de la Plaza España han interpuesto contra el Ayuntamiento. Ni qué decir tiene que el caso de Plaza España puede ser la ruina de este Ayuntamiento y el que venga y que el Ministerio nos pueda incluso intervenir, porque recordemos que puede haber hasta unos 120 millones en el concurso de Plaza España cuando San Fernando analiza un presupuesto de 40. Y entendemos que entre todos los partidos políticos, entre todos los corporativos de este Ayuntamiento, tenemos que buscar una solución. Esto saldrá entre todos o no saldrá. Y el objetivo fundamental es el pensar en el bien de todos los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares, no solo de los propietarios, porque en este caso hay bastantes temas que dirimir, pero sí sobre todo en cuanto a los vecinos y vecinas. El bien para todos, porque entendemos que al final vamos a ser todos los vecinos y vecinas los que tengamos que pagar este desastre ocasionado por corporaciones anteriores. Y sí tenemos que decir que hemos lanzado algunas propuestas a todos los corporativos, propuestas de solución, pero que estamos abiertos a que en el estudio entren entre todos los partidos políticos y que vayamos todos a una para solucionar este grave problema que puede ser la ruina de este municipio. Yo estoy segura de que sí, de que estamos todos por conseguirlo. No me cabe la menor duda de que así lo harán los demás partidos políticos. Y seguro lanzo un mensaje de esperanza, porque creo que podremos hacer por lo menos que el desastre sea mucho menos y que podamos seguir adelante con nuestro municipio, que se lo merece de verdad. ¿Y ustedes ya se han unido con todos los agentes, administrador, confusado, antia, vecinos? Nosotros lo que hemos hecho es mantener simplemente algunas reuniones, porque estaba claro que esta solución pasaba porque todos, que el juez del concurso esté de acuerdo en las vías de solución que se plantean. Este ayuntamiento, este equipo de gobierno, en cuanto ha visto la posibilidad de poder aportar algo a la solución, lo hemos hecho y así se lo hemos transmitido a los demás partidos políticos. Hemos aportado alguna propuesta al concurso, pero tiene que venir la viabilidad por parte del juez concursal, por parte de la administración concursal y por parte del que resulte adjudicatario en el concurso, que es muy importante. Y nosotros solo tenemos que decir que estamos abiertos a aportar nuestras posibilidades a esa solución, que el ayuntamiento está abierto, sobre todo porque en bien del interés general y que no todos los vecinos y vecinas de este municipio paguen este desastre y este caos que puede ocasionarse si todo continúa así. Entonces, como digo, yo creo que sí que tendrá que ser bendecido, por supuesto, por un juez, en base al interés general de todos los vecinos y vecinas de San Fernando de Enanés, que resultarían perjudicados. Entonces, un mensaje de esperanza porque yo creo que al final lo vamos a conseguir, entre todos y todas.